Vamos a ver los tipos de fijaciones más utilizadas. Aquí podemos ver las fijaciones con cánula de plástico y tornillo. La longitud de la cánula dependerá del espesor del aislamiento. También podemos hacer las fijaciones con plaqueta metálica y tornillo doble rosca. Estos que vemos aquí. Y para fijar mediante inducción emplearemos las plaquetas y tornillos de los que podéis ver algunos ejemplos. Esto que tenemos aquí. Finalmente, enseñaros la barra de fijación. Esta se emplea por ejemplo en fijaciones verticales y en juntas de dilatación. Es importante seguir las pautas acerca de la tipología de fijaciones que se indican en el dosier sobre cálculo de densidades. Música 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 Música